Y estamos acá con las recetas de la gente. ¿Cómo que no te enteraste? Pero si te lo venimos diciendo desde que empezó el programa y vos ya sabés que es un clásico, las recetas de la gente es tu oportunidad de elegir. Y yo me transformo así en una especie de robotina que voy y te hago lo que vos elijas. Fíjate, por ahí tenemos las opciones. La número uno, mirá, una mejor que la otra. La número uno, tapita de asado con salsa de champiñones. La número dos, la arrollada estilo mediterráneo que tiene la aceituna, el jamón. Y la número tres, cubierta con una masa crocante. Una mejor que la otra. Uno, dos o tres. ¡Es vacío! Elegí, por favor, elegí. Y el otro, Juanito, no es vacío. Es tapa de asado en tres variantes. Una con una salsita, la otra que viene arrollada y la otra que está terminada con una masa. Mirá, yo creo que va a ser muy difícil, muy difícil adivinar o saber cuál vas a elegir, cuál vas a ganar. Vos sabés la cantidad de gente que se está metiendo en el Facebook, la cantidad de gente que está llamando por teléfono, que están al rojo vivo, la cantidad de gente que está mandando e-mails y la cantidad de gente que anda por los pasillos de este enorme canal, votando con Juan Braseli. ¿Está por ahí, Juan? Estoy, calabresa. Ahí está Juan Braseli. Estoy en el CAE. ¿Qué es el CAE? Centro. ¿El centro de qué? ¿Centro de arte? No lo escucho muy bien que digamos, don Juan. Centro de arte y digital. Centro de arte y digital. Un desastre lo mío. A ver, muchachos, ¿por cuál vota? Por la 1. Por la 1. Ahora te venís conmigo vos. Sí, dale. Seguimos, seguimos votando. La 1, querido. ¿La 1? La 1 es la que vale. ¿Qué pasa con la 3 que no? No, la 2. ¿La 2? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, la 2. Vamos con la 2 por acá. La 2 también. La 2 también. ¿Cómo estamos con la tapa de allá? Mamita. La 2 a full. Sí, entre la 2 y la 1. ¿Qué pasa con la 3? La 2, la 2. Sin duda, con espinaca. Bárbara. Perfecto, ahí va. ¿Cómo saben, don Rese? Yo voto por la 1, por la de Champignons. La de Champignons viene con Tutti, ¿eh? Yo por la 3. Al fin 1. Esa es buena. ¿Tu función acá adentro? Realizador creativo. Hacemos aperturas, barridas, zócalos. Qué lindo, realizador creativo. Muy bien. Y bueno, yo no lo voy a dejar en banda a él, así que... ¿Vamos con la 3? Vamos con la 3. Empezó a recuperar la 3, Calabresi. Acá los chicos se quedan creando, diseñando, retocando. Y nosotros seguimos por allá. ¿Qué le parece? Gracias, Juan. Véngase para acá en un ratito, por favor. Y usted, ¿cuál va a votar? ¿La 1, la 2, la 3? A mí me... La 3. La 3, sí. Me parece que se vienen con la 3, ¿eh? Calabresi. Sí, querida. María Emilia acaba de decir cuál es la ventaja de la 3, por favor. A ver. Es más rendidora. Al tener la masa, estás comiendo menos carne y, por lo tanto, estás haciendo rendir mejor ese trozo de carne para toda la familia. Me parece muy bien, muy bien. Realmente, y aparte tiene una suerte de rellenito, ¿no? Porque no es solamente que está envuelta en masa, está muy bien saborizada. Yo me parece que me voy tirando para la número 3. Pero bueno, Dios dirá, el voto de la gente. Vos vas a votar y vos vas a ganar. Y vos me estás acompañando porque me voy con Juanito. ¡Venga, caballá! Juanito. Yo voto por la 3. Usted votó por las 3. ¿Por las 3? Por las 3. Usted votó por la 1, por la 2. Y es más, me pidió una cuarta. ¿Y el vacío? ¿No vino el vacío? ¿Y el vacío? Esta pista de asado. El vacío. Esta pista de asado con salsa de champiñón. Corre. Y con crema. Y si querés le pongo un poquito de mostacita. Qué bien que cocina usted, Cala. Pero escúcheme. Es un maestro. Todos cocinemos bien. Todos somos. Todos somos cocinadores argentinos. Y usted, de la mano de esa licuadora loca. Hoy vas a tener, hoy a la tarde vas a preparar una torta de dulce de leche. Impresionante sabor. Pleno dulce de leche. Rapidísimo. Riquísima. En un instante. En un periquete, como siempre decimos. En licuadora. Cada vez se quiere que empiece. Porque es práctica. Muy fácil. Muy fácil. Y mire lo que es. Usted vaya comiendo un poquitito. Uy, mire que encima me... Se tientan con nueces. Pero mire qué pedazones. Resengan la dulce de leche. Impresionante. Qué bien que le salió. Bien. Toma una cucharita. Por favor, empiece. Con el matecito. Entonces, para esto, licuadora, si no tenés licuadora, la podés hacer también a mano. No hay ningún, ningún problema. Pero nos ayudamos con la licuadora porque la vamos a hacer más rápido. Una cuestión de practicidad. De practicidad. Entonces, qué tal, cara. Dígame si no es ideal para un matecito, para un cafecito esta tarde. Es ideal, es ideal. Pero buenísima, ¿no? Buena. Es súper fácil. Empezamos. Seis huevos. Vamos con seis huevitos. Adentro seis huevitos. Vamos con doscientos, seis huevos, doscientos de azúcar impalpable. Muy bien, señor. Perfecto. ¿Me permite que te date el delantal? Como usted siempre me hace a mí. Mire, ahí me toco. Qué malo. El malo. El malo de la cocina. Un poco de justicia, bien. Seis huevos, doscientos de azúcar impalpable, una cucharadita de esencia de vainilla para darle más sabor a esta preparación. Vamos con la ralladura de una naranja. Si no tenés orange, podés colocarle el lemon. Ajá. O mandarina. ¿Por qué no? Que están tan en boga las mandarinas ahora. Entonces, ralladura de una naranja, cara. Ahí está, vamos con todo. Y lo que hacemos es tapita y licuamos. Ahí está. Que se mezcle bien la azúcar impalpable con los huevos. Muy bien. Ahí está con todo, con todo, con todo. Es muy fácil, es muy fácil. Súper fácil, calá. Y acá viene el sabor. Mezclamos bien. Abrimos otra vez la tapa. Vamos a mezclar cuatrocientos gramos de dulce de leche común. ¿Sí? Ahora yo le voy a echar un poco menos de cuatrocientos gramos. Le voy a echar trescientos gramos porque después con cucharadas le voy a agregar a lo último de la preparación. Bien. Trescientos gramos de chocolate, de chocolate, de dulce de leche común, ¿eh? Ahí tiene la receta. Ahí está pasando. Por favor, confiála, agéndala y valorala porque es genial. Está buenísimo. Mirá lo que es esa torta de dulce de leche. Una buena capa ahí de dulce de leche calabrese. En este caso utilizamos el común, pero si querés podés utilizar el... Sáqueme todo el dulce de leche, no me deje nada. Podés utilizar el repostero, es decir, lo que tengas en tu casa. Igual va bien mezcladito. Exactamente, igual va bien mezcladito. Ahí está, calabrese. Vamos a dejar esto por acá, vamos a dejar esto por acá. Vamos a mezclar. Ahí está. Nuevamente. Mezclamos bien el dulce de leche que se integre bien. Si no lo mezclas bien te va a quedar una especie de marmolado que lo mismo da. Mezclamos ahí, tapamos, destapamos ahí. Vamos con 150 gramos de manteca derretida. Bien, señor. Ahí, adentro, perfecto. Y vamos con 250 gramos de crema de leche, calabrese. Todo ahí adentro. Todo ahí adentro. Es una practicidad. ¿Por qué no pone las medias? Todo ahí adentro. Es genial. Todo ahí adentro. Es buenísimo. Ahí está, mezclamos bien toda la crema de leche. 250 gramos de crema de leche, cala. Ahí está. Y ya está. Ahora mezclamos bien todo esto. Con razón, el Flan Club está en aumento y poderosísimo. Está el Flan Club, está tremendo. Le mando un beso a todos. Ingresá, si querés ser parte del Flan Club, a www.cocinerosagentinos.com. Das tus datos y el viernes, atenti, y el viernes vamos a sortear tres delantales de cocineros argentinos que vos podés ganar. Dígame. Muy bien, muy bien. Juanito cumple. Muy bien. Juanito cumple y el viernes tres delantales de cocineros argentinos pueden ser tuyos. Ahí está. Me sonó una campaña. ¿Qué estás haciendo? Sí, estamos en campaña. Juanito cumple, Juanito cumple. Qué caradura, qué bárbaro. Mezclamos bien, entonces. Ahí lo tiene, ¿eh? Acá, acá, acá. Para que no piense que son versos de Juanito. Es una realidad. Miren, miren, miren. Tres delantales. Con el logo de cocineros argentinos. Ah, pensé que iban a ir con el logo de Juanito. No lo manches, me dicen acá. No, no, no. Con el logo de cocineros argentinos. Ahí estamos a vos. Miren qué lindo. No lo manches, que son para sortear con la gente. Miren, miren, miren. No, no, no. Así que no. Increíble, increíble, ¿eh? Ahí está. Ahí está, miren. Qué lindo. Pueden ser tuyos, este viernes. A ver, muy bien. Che, muy lindo. Muy lindo, me encantá. Miren lo que sé. Ese quiero yo, ese quiero yo. Para vos, Romina, para vos, María, para vos, Alejandra. Esto puede ser tuyo. Sí, sí. Es viernes. No, toda la gente que ingresó al Flan Club. Miren, miren. Miren qué lindo que es la flertita. Le queda muy bien, ¿eh? Puede ser tuyo. El viernes, ¿eh? Juanito cumple. Juanito cumple. Juanito cumple, sí. Juanito. Juanito cumple. Y ese rayado me parece... Y a su mujer, Silvia, que le gusta tanto el rayadito. Sí, sí. Para Silvia. Me estoy tapando el micrófono. Sí, sí. Miren qué lindo. Me parece los clásicos uniformes de los presos. A raya. A raya, sí. Yo me quedo con esto. Bueno, yo esto lo voy a mandar a planchar de nuevo, ¿eh? Que Florencia lo va a tener que planchar de nuevo. Y usted siga con eso, por favor. Cara, la habíamos mezclado por último. Entonces, la crema de leche quedan 250 centímetros cúbicos y 150 gramos de manteca derretida. Bueno, por último, nada. Porque hubo una interrupción y hubo todo un momento de juego. Un surami, un surami. Yo quiero que la gente haga esta receta. Así que, por favor, repito los ingredientes que metí hoy adentro. Toditos. Empezamos, empezamos. Empezamos con 6 huevos. Mezclamos 6 huevos. 150 gramos de azúcar impalpable. Una rasadura de una naranja. Una cucharadita de esencia de vainilla. Licuamos, licuamos bien la preparación. Luego le agregamos 300 gramos de dulce de leche común. Sí. No, 300 porque después le vamos a agregar 100 a lo último. Tiene razón. Ahí estábamos, ahí estábamos. Gracias, igual, Mica. 300 gramos de dulce de leche común junto con 250 centímetros cúbicos de crema de leche y 150 gramos de manteca derretida. Y volvimos a licuar todas las... Muy bien, muy bien. ¿Está bien? ¿Quedó bien, claro? Sí, señor. Hasta ahí vamos bien. Y ahora... Y ahora te quiero ver. Bueno, ahora, gracias, licuadora, por cumplir tu trabajo. Ahí, vamos a sacar esto acá. Y vamos a volcar todo en un bowl, cala. Miren lo que es. ¡Miren lo que es! Miren lo que es. Póngale espátula ahí y... Vamos a sacar todo, todito. ¡Qué rico! Puro sabor a dulce de leche y en un periquete. Una simpleza, una rara. Por eso me quiere la gente, porque soy simple. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Sí. Qué linda. Guarda, guarda, guarda. No me rompa nada, doña Mica. Cuidado, cuidado. Qué linda que es la cosa de noco. Bueno. Vamos a limpiar un poco. Escúcheme, mientras tanto, hagamos un pequeño break. Usted, por favor, no se confundir. Usted, acuérdese, recetas de la gente. Llame y pida, ¿eh? Usted tiene la opción o la versión de tres tapitas fiscales. ¿Qué le pasa, Juanito? ¿Se quedó duro? Me parece muy bien. Mirá, la número uno, tapa de asado con salsa de champiñones y crema. Mirá, increíble. Tapa de asado arrollada con mozzarella, aceitunas y espinacas. La número dos. Y la número tres, que está levantando. La boca de urna me está avisando que está levantando la número tres. Tapa de asado envuelta en masa con jamón crudo, mozzarella y vegetales. Cualquiera de las tres, vos llamá al teléfono 4535 0703, 4535 0704, con el prefijo 011 desde el interior del país. Juanito está absolutamente paralizado. Y entonces, optá por la número uno, la número dos, la número tres. También metete en el Facebook. Si hay lugar, en el fondo hay lugar, señora, métase en el Facebook. Hay 90 mil personas, pero hay para mucho más. ¿Cuántas? www.tvpublica.com.ar barra Facebook. Bueno. Qué contento que estoy. Ay, bueno. Entonces, después de este anuncio, usted va a poder seguir con esta gorda de dulce de leche. Volcamos toda la mezcla en un bol y vamos a agregarle 100 gramos de nueces picaditas. Me parece bien. Ahora, acá le podés agregar chocolate picadito, chocolate negro, chocolate blanco, pasas de uva, almendras. En este caso, me gusta la combinación de nueces y dulce de leche. ¿Me puse en serio? Muy serio para esta preparación. ¡Qué serio! Mezclamos un poquito. Y ahora le vamos a mezclar, Cala, 400 gramos de harina leudante. Ah, era hora, porque yo decía, ¿cómo va a ser la torta sin harina? La pone al final. Al final. Al final la podés colocar en la licuadora, pero para que te salga una preparación más esponjosa, te recomiendo que lo hagas en el bowl. Entonces, a esta preparación le mezclás 400 gramos de harina leudante. Si tenés harina común, le agregás una cucharadita de polvo de hornear. Podés reemplazar la harina leudante por una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a mezclar todo, Cala. Sí, señor. Integramos todo y ya tenemos la preparación. Es una preparación bastante, bastante húmeda, con puro sabor a dulce de leche, Cala. Es buenísima. Y en el medio te encontrás con las nueces. Con las nuecesitas, Cala. Y con todo lo que a vos se te ocurra ponerle. Totalmente, totalmente. Puedes ponerle pasadubas, como dijiste. Esto es a gusto y piachine. Como siempre decimos, tenés pasadubas, le podés colocar pasadubas. Tenés almendras, almendras. Mirá, 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 mirá. Mirá qué lindo. Bien esponjosa. Ahí se ve bien, bien los alveos, lo que se dice. Qué bueno. Qué bueno. Por eso te recomiendo que coloques la harina al final de la preparación. Mirá, mirá. Mirá cómo te queda. Una preparación bien, bien cremosa, con 400 gramos de harina leudante. Tienes una preparación impresionante, Cala. Ahora, vamos a hacer, te voy a dar otro consejito. Mezclamos bien. Fíjate que no te queden restos de harina en el bol. No quedó nada, 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 nada. Como siempre decimos, que no queden huellas, que no queden huellas. Que no, que no. Como dice la canción. Sí. Molde aproximadamente de 27 centímetros, enmantecado y enharinado. Y vamos con la mitad de la preparación. Ahí adentro. Cala. Ahí está. Perfecto. Vamos con la mitad de la preparación. Y ahora vamos con... Ok. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Sí, sí, sí. Como diría un gran filósofo. Sí, señor. Y ahí va con el resto, con los 100 gramos sobrantes de dulce de leche. ¿Te acordás que usé, dije 400 gramos de dulce de leche? Bueno, a la licuadora y los 100 restantes van acá. Ay, Dios mío. ¿Sabes para qué? Para que cuando salga del horno, la cortes y todo ese dulce de leche te quede impregnado en la boca. ¡Qué bella! ¡Poeta, poeta! ¡Qué practicidad! Gracias, amor. Qué gracia, amor Casares, por todo. Sí, sí, sí. Disculpa sobre todo. Más de gracias. Disculpa. Sí, muy bueno, muy bueno. Carlos. Carlos Casares. Sí, qué bueno. Entonces, la mitad de la preparación. La mitad ahí de dulce de leche, cucharadas ahí y ahora vamos con el resto, Cala. Muy bien. Vamos con el resto, mirá. Qué practicidad, me parece. ¿Te gustó? Si tenés... Está buenísima, Cala. Y si no tenés la licuadora, lo podés hacer directamente en un bowl también. Si no tenés la licuadora, tranquilamente la podés hacer a mano. No hay ningún problema, siempre siguiendo los pasos que seguimos en la receta, en la licuadora, tranquilamente a mano la podés hacer, Cala. Espectacular. Lo acabo todo ahí y mirá lo que es. Mirá lo que es. Entonces, esto se va a crecer en el horno gracias a la harina leudante. Mirá lo que es esta preparación. Y muy importante, va a ir a un horno a 170 grados aproximadamente una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Justo. Justo. Una hora y cuarto a horno 170, horno medio. Tenés esta torta de dulce de leche súper práctica en licuadora y cuando terminás, dejás de enfriar, la podés adornar o terminar con un poquito de azúcar impalpable y unos hilitos de chocolate por arriba, como está esta. Un golazo, querido, un golazo. Como de acá decoró mi amiga Mica y tenés una torta impresionante. Un golazo increíble para desayunar, para merendar, para después de comer. Para antes de comer, para ir en el bondi con un pedazo de torta en la mano. Estás peleado con la vida. Estás peleado con la vida. Comé esta torta de dulce de leche y te alegrás la vida. Está espectacular. Espectacular. Lo voy a invitar a dar una vueltita. Cocina sana y divertida con los amigos de Granit. E inmediatamente después, pegadito, viene Doña Simena con María Emilia Macei y nos van a enseñar a comer para darnos calor, pero no calorías, sino calor, no calorías. Vamos con Granit, dale. Hoy vamos a hacer unas masitas dulces para llegar al recreo. Lo mezclamos, 30 gramos de fécula de maíz, una cucharita de bicarbonato para que se inflen, ralladura de naranja y jugo de naranja también. Le vamos a agregar escarchitos de Granit. Y mezclamos todo esto. Agarramos una placa que tiene pirotines y lo vamos a empezar a poner acá adentro. Ya llevamos nuestros pirotines y los llevamos a un horno durante 5 minutos, así se hacen. Ya sacamos las masitas del horno, ahora las vamos a probar. Es rico porque es crocante por los escarchitos de Granit y tiene el gusto de la naranja. Hacelo y disfrutalo con tus amigos en el recreo. Muchas gracias Granit. Y acá estamos con la licenciada María Emilia Macei, nuestra nutricionista. Gracias María Emilia por venir. Gracias a ustedes. Siempre es un placer tenerla, tiene unas ideas impresionantes. Y hoy vamos a hacer platos que ayudan, pero a combatir el frío. ¿Cuál es la consigna María Emilia para esto? La consigna es que sean muy cálidos, que sean muy ricos, pero que no aporten excesiva cantidad de calorías. O sea que no tengamos la excusa de decir engordé en el invierno. Ok, nada de excusa, no te comas un guiso de lentejas con panceta, chorizo, color, es riquísimo, pero todos los días no te lo haces, un día, ¿verdad? El resto de los días algo tentador, pero no tan calórico. Para esto tenemos una propuesta que te va a sorprender, ¿por qué? Es un risotto, pero sin arroz. Calabrese lo bautizó papoto, digamos. Sin arroz, se hace con papa. Son cubitos de papa cocidos así cremositos con queso crema y demás, que ya lo vas a ver. Todo calentito y súper, súper delicioso, pero sin arroz. Ahora vamos a derribar algunos mitos que tienen que ver con la papa, las pastas, el arroz. ¿Por qué se dice que engordan? Ahora le vamos a preguntar a la nutricionista porque nos todos queremos saber. Y de postre, Mima, unas manzanas. Asadas, merengadas, son una delicia. Mirá, están rellenas, te lo muestro a esa cámara para que lo veas. Rompí para que veas el centro. Tienen corazón de pasas de uva, nueces, almendras, coco rallado, son imperdibles. Exacto, y las semillas. Y las semillas, por supuesto. Nos ponemos a cocinar y le vamos haciendo todas las preguntas que queremos a Mima. Vos pregúntale desde tu casa, enfrente de televisión. Decir, che, Mima, quiero saber una cosa. Para arrancar este risotto de papa, pero sin arroz, lo importante es cortar la papa parejita. Para que se cocine bien, bien, bien pareja. Tenemos la papa pelada, ahí va. Y siempre le vamos a hacer una base para no cortarnos, ¿bien? Le hago una base así para poder apoyarla. La idea es poder cortar cubitos. Más o menos, voy a ser obsesiva, porque yo soy un poco loca, Mima, te lo voy contando. Acá todos dicen que sí, no. Un poco. Alguno, alguno que me apoye, che. De 5 milímetros, 5 milímetros o 7, ¿bien? No más que eso, no de un centímetro, no demasiado grandotes. Claro, porque tienen que simular el arroz. Exacto, tienen que simular el arroz. No soy tan loca todavía para decirte que lo cortes de 2 milímetros. En unos años. Dale la formita de grano de arroz, me dice cara. En unos años capaz que ya estoy así más loca, pero por ahora 5 milímetros está bien. Cortás primero esas barritas, ahora vamos a cortar bastones como si hicieras papas fritas. Eso lo corro para que queden bien cuadraditos y podés hacer puré con eso, por ejemplo. Cortamos los bastones cual, papas fritas, ¿bien? Y después de esto vamos a pasar a cortar los cubitos. La idea es que sean bien parejitos todos los cubos, tomate el tiempo, tomate el trabajo que está bueno para poder hacer este risotto. Ahí va, tenemos los cubitos todos iguales, fíjate. Ahí va, se ven todos iguales, parejitos para que se cocinen bien parejos. Me encanta hacer esto, podría pasarme toda la tarde cortando papas en cubitos así. No estoy loca, no estoy loca, a mi mamá no te asustes. No, no pensás eso, menos mal que no es psiquiatra porque me manda a sabes a dónde, ¿no? Bueno, un secreto, porque lo que nos va a ayudar a ligar este risotto de papa es el almidón de la papa. Entonces, un secreto es no pasarla por agua y si la querés guardar para hacer el risotto a la noche, la guardás bien adentro de mucho, mucho papel film. ¿Cómo arrancamos esto? Igual que un risotto común. ¿Me acompañas para allá? Y ahí se... Vayan pensando las preguntas porque yo ya tengo varias para hacerle a Mima. Muchas dudas que tengo de cómo como cuando hace frío y cómo tendría que comer. Bien. Arrancamos este risotto con un muy buen aceite de canola, súper saludable. ¿Por qué es tan saludable Mima el aceite de canola? Porque tiene omega 9, o sea, tiene ese tipo de ácido graso que cuida de nuestro corazón. Bien. O sea, que es muy importante porque nos ayuda a bajar el colesterol malo, pero además nos protege las arterias. Nos cuida el corazón y lo conseguís en todas las dietéticas y en todos los supermercados del país. Súper importante. No es algo difícil de conseguir, sino por el contrario, está en todos lados. Yo siempre, siempre lo compro porque está bueno tenerlo en casa. Arrancamos con el aceite de canola y unos cubitos de papa. La idea es dorar un poquitito esta primera parte de la papa. Y le vamos a poner unos condimentos, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Le voy a tirar el resto de la papa. Mima, ¿por qué se dice a veces que la papa engorda, que las pastas engordan, que el arroz engorda? Siempre es un mito. En realidad, cuando nosotros estamos comiendo una papa de 100 gramos, estamos comiendo las mismas calorías que 100 gramos de arroz, ya cocido, obviamente, o que 100 gramos de pastas, o que 100 gramos de legumbres o de choclo. Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, obviamente, exacto. Pero la gente a veces no se pone a pensar que esa papa equivale a dos rebanadas de calabaza. Y por ahí eso lo tiene que masticar mucho más que las dos rebanadas de calabaza. Y tiene las mismas calorías. O sea, engordaría lo mismo quizás la papa que las pastas que el arroz. Exactamente. Un plato de estos, un plato moderado, se podría decir, que está súper bien para un almuerzo, para una cena. Marina, ¿a qué equivaldría, por ejemplo, de otra comida? ¿Qué pensás? Estábamos calculando aproximadamente una porción lógica, que serían alrededor de 250 gramos del plato, con el aceite, con todo, estamos hablando de unas 320 calorías. Perfecto. O sea, que cuando nos ponemos a pensar que tal vez nos comemos un pedazo de carne de 200 gramos y ya tenemos 300 calorías, entonces... No, ahí ya no tanto. Ahí no tanto, no tanto. Doramos las papitas, le puse un poco de sal, le puse sabor y tengo un caldo acá. Ese caldo lo voy a ayudar, le voy a dar un poquito más de sabor con un poco de ajo rallado que va muy bien con la papa. ¡Ay, está! Buenísimo. Y al igual que al risotto, le vamos a ir tirando el caldito de a poco caliente para empezar a cocinar estas papas. Fíjate, ahí va. Para empezar a cocinar estas papitas y que empiecen a alargar el almidón que tienen. Vas a ir viendo cómo se empieza a generar como una preparación un poquito más cremosa. Un pega-pega. Un pega-pega natural. Mientras vamos a ir haciendo un pesto, pero tengo otra pregunta para Mima. A ver. ¿Puedo? ¿Puedo? Vale, dale. ¿Cuál es el error más común en el invierno? ¿Cuál es el error que la gente suele cometer con la comida en el invierno? Comemos demasiadas calorías pretendiendo querer amainar el frío que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la sopa de verdura, la licuamos toda, le metemos mucha grasa, mucho aceite, mucha crema. Entonces, bueno, eso suma calorías. Acá fíjate que vos estás haciendo un plato donde prácticamente es muy poquitita la cantidad de aceite que tiene y lo que tiene son nutrientes. Porque tiene su papa, tiene su calabaza, tiene su espinaca. O sea que estamos buscando el famoso arcoiris que siempre estamos buscando para las vitaminas, los minerales y la protección. Exacto. Y en una cantidad moderada, además. Por supuesto, todo tiene que ser en cantidad moderada. Exacto. Ese es lo peor del caso. Porque recién Chimena decía, sí, el famoso guiso de lentejas de invierno, de otoño-invierno. Bueno, una cosa es un plato adecuado y una vez por semana. Y otra cosa es todo el día, mancha que te manchan las lentejas y la panceta y el chorizo. Ahí explotás. A veces hay mucha grasa escondida que nosotros no la estamos viendo, que es esa panceta que estamos poniendo, ese pre-frito que se hace, todo ese tipo de cosas, donde sí, el aceite es muy necesario porque no tenemos que dejar de usar aceite porque forma parte de nuestras hormonas. O sea, nos dan unas sustancias ácidos grasos esenciales que nosotros los necesitamos para la vida. Pero tampoco tenemos que tomar demasiado porque cada cucharada de aceite son 90 calorías. A diferencia de un risotto habitual, además de que encima le cambiamos el arroz, no le vamos a poner manteca a este, le vamos a poner queso blanco descremado. Ahí ya también estamos ganando bastante, ¿no? Bajamos muchísimas calorías y además ideal para la gente que tiene que cuidar el colesterol o que tiene diabetes, que tiene que cuidar sus arterias. Muy bueno. O sea, que le puedes hacer frente al frío, por más frío que sea, con recetas absolutamente saludables. Exacto. Exactamente, esa es la idea. No necesariamente recargadas y barrocas. Sí, que es rico, pero está bueno cuidarse. Miren cómo se ve que ese líquido... Se ve la sustancia pega-pega ahí, ¿eh? Exacto. Se ve que ese líquido no es agua simplemente, sino que tiene el almidón de la papa. No sé cómo explicarlo, pero tiene una densidad distinta. Sí, como una pegajosidad. Exactamente. Y una barandella a ajo, que es una delicia. Deliciosa. Por suerte a mí también le gusta el ajo. Le voy a poner de a poco, como un risotto, un poquitito más de caldo. La papa lo voy a ir tomando. Y a esta altura, que ya se cocinó unos 3, 4 minutitos, le voy a agregar, y esto es solo a gusto, un poquitito de calabaza del mismo tamaño que la papa. Muy bien. ¿Esto para qué? Yo lo pongo para darle otro sabor y para que no quede tan blanco solo de papa, sino que tenga un poquitito de otro color. ¿Les parece que mientras hagamos el pesto? Por favor, por favor. Y este pesto es un shock de vitamina C. Totalmente. ¿Por qué? Porque las espinacas son muy ricas en vitaminas, vitamina A, vitamina C, y porque además le vas a poner pimientos morrones. Exacto. Y los morrones son muy, pero muy ricos en vitamina C. Bien. Y como sabemos, la vitamina C nos ayuda a aumentar la inmunidad. Entonces, para el invierno, tenemos que tratar de manejarnos con mayor inmunidad. Por eso, ¿el caldo de qué era? De pollo. De pollo. Como hicimos el otro día. Justamente porque nos protege y nos aumenta la inmunidad. Exactamente. O sea, combatís el frío y te defendés de todo. Acordate que siempre decimos, la comida es también tu remedio, el alimento es tu medicina. Siempre lo decimos porque es muy, muy cierto. Exacto. ¿Qué pusimos para este pestito? Que lo podés hacer para cualquier pasta porque acordate que es shock de vitamina C. Tiene espinaca, tiene el morrón verde, tiene un poquitito de ajo. Le vamos a poner quesito rallado. Muy rico. Ahí va. Unas nueces que, ¿sabes qué me recomendaba a mí, Macala? Hacerlo con nueces de pecan. ¿Por qué, Mima? Claro, porque la nuez de pecan, al igual que el aceite de canola, es rico en omega 9. O sea, es más cardioprotectora que la nuez de nogal. Bien. Eso yo no lo sabía. Lo aprendí hoy con Mima y me parece un dato muy, muy bueno. Sí, señora. ¿Y qué le estoy poniendo? Ahora sí, en vez de ponerle aceite de oliva o aceite común, un aceite también de canola de nuevo. Exacto. Tiene el queso, tiene las nueces, tiene espinaca, tiene morrón, un poco de sal, si querés, pero como ya tiene el queso, quizás lo podríamos evitar. Exacto. Pero para darle muy, muy buen sabor, vamos a terminar esto con un toquecito de una muy buena pimienta negra. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Ahí va, David, al sabor de tus comidas. ¿Tiene la pimienta negra? Me voy a procesar, voy a hacer un poco de ruido, chicos, no se asusten. Ahí va, procesamos todo esto, creamos un pesto súper rico. ¿Cómo va eso? Esto va muy bien, cada vez está más pega-pega, lo que habría que ir y probar si el cubito ya está tierno. ¿Quiere probar un cubito a ver si está tierno? Yo se lo voy a dar. La idea es que no cocinar lo demás para que no se haga puré. Sí, 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 que tenga que mantener la estructura, está calentito. Vos ya sabés, ya que está así, antes, mientras esto se enfría, te digo, tenés que llamar, tenés que comunicarte, tenés que meterle el Facebook, todas las vías de comunicación posibles porque vos hoy elegís la receta, porque hoy tenemos la receta de la gente. Tres versiones de tapita de asado, una con una salsita de champiñones, otra que va rellena tipo mediterránea y la última envuelta en masa. Calabrese a la carta, digo yo. Esto ya está, mujer, ya está tiernito. Pero, votá, por favor, votá. Uy, yo voto la tres, yo voto la tres. Pero María Emilia dijo la dos. María Emilia dijo la dos, pero... Me gusta la dos y la tres. Y la dos y la tres, y la tres y la uno, ¿por qué no? Si tiene salsa de champiñones, si tiene crema y tiene mostaza. Ay, no sé, no sé. Y por qué no, y por qué no, dale. Son todas ricas, vos votá. Nos faltan cinco minutitos. Ahí va, ahí va. En cinco minutos cortamos la votación. Uy, no, ya. Absorbió el caldo, la papa está cocida, se hizo como una cremita. Le voy a poner un poquitín más de caldo. Ahí va, para que no se seque. Y vamos a terminar, en vez de con manteca, este risotto de papa, con un poco de queso crema, pero descremado. O sea, tipo queso blanco, ¿verdad, Mima? Exacto. Vamos a ir montando este risotito. Ahí el quesito va a empezar a tomar temperatura. Y se va fundiendo, se va amalgamando con el almidón de la papa. Qué delicioso. Qué rico calabrese. Y esto lo vamos a servir con ese pesto de espinaca. Él tiene todo para afuera, no importa. Con ese pesto de espinaca y de morrones que hicimos recién. Lo servimos y tenés tu plato listo, listo. Un poquito de perejil por arriba. Un poquito de perejil y le va a poner el pesto. Y póngale ahí. Yo le tengo que decir algo que es muy importante también, ¿eh? Hoy a las 14, acordate, por favor, se emite el último capítulo de Amar en Tiempo Revuelto. No. No te lo pierdas, por favor, ¿eh? Qué difícil. El último capítulo hoy a las 14. No te lo pierdas. Y no te pierdas. Mirá, voy a agarrar un platito. Agárrelo. Bien. ¿Lo servimos? Ahí va. En un tipo un cuenquito. En un cuenquito. Disculpen, no es desprecio, ¿eh? Súper cremoso. Súper cremoso allí de costadito. Ahí vamos, ahí vamos. Súper cremoso. Uy, qué bueno que está con el quesito descremado al final. Vamos a terminar con el pesto de espinaca. Ahí va. Recién hecho. Delicioso. ¿Y le puedo poner un poquitito de queso para arriba? Sí. Ahí va. Gracias, ¿eh? Gracias. Póngale, déjelo ahí en reserva. Eso es una maravilla. Ahí va. Increíble. Te va a levantar la temperatura, pero no te va a dar calorías en exceso. En exceso. Muy reguladito. Dentro de un ratito van a volver, chicas, con este postre, estas manzanas, que son también súper contundentes y bien, bien adecuadas. Te levantan la energía y el calor, pero no te dan calorías. Exacto.